Uriel Guerrero dice que hasta el primero de agosto dan por terminado el servicio de Samsung Pay, pero no entendía por qué llegó el mensaje de la nada. Pues se están avisando, amigo, si eres un usuario que normalmente utiliza Samsung Pay, pues te van preparando, ¿no? Eso es normalísimo, es mejor que te avisen con dos, tres meses de anticipación a que de un día para otro te digan, ¿Sabes qué? Ya no funciona, listo, nos fuimos, va y me fui, es mejor. Entonces, por eso lo están haciendo, precisamente para quienes utilicen este servicio, pues ahora sí que diariamente casi casi, pues se vayan preparando y ya mejor busquen una alternativa o muy seguramente dentro de poco les avisen por ahí cuál va a ser la otra opción. Como te comento, a lo mejor hicieron alguna alianza con Google o con alguna otra empresa y van a utilizar otro servicio, ya veremos qué tal. ¡Gracias!